¡Sentido Común! Buenas amigos, les habla Alberto Franceschi. Este es mi programa Sentido Común. Les hablo por DTV. En el programa anterior colocábamos el foco de la vida un poco de atención en el papel de las Fuerzas Armadas y las alternativas que tiene el señor Padrino o López Padrino no quisiera personalizar el debate sencillamente que él ahora asume la representación de toda la institucionalidad de las Fuerzas Armadas conjuntamente con la Ministra de Defensa y han salido a la calle a mostrar su solidaridad con lo que él llama la revolución. Había sido un poco prudente él hasta ahora. No se había parecido a aquel tal molero Belavia que andaba siempre en plan de esbirro chavista, esbirro del régimen. No, el señor este había guardado cierta compostura, igual que la Ministra de Defensa, pero se soltaron el moño ahora. Ahora hablan abierta y directamente de que representan este régimen, este gobierno. Y este gobierno, mis amigos de las Fuerzas Armadas, es un régimen de mafia. Me imagino que incluye también la mafia militar de parásitos y malandros que también hay en las Fuerzas Armadas. Esa institución llena de gente digna, llena de gente honorable, llena de patriotas, sin embargo, por estos asuntos de la obediencia debida, de la disciplina piramidal y de, ¿por qué no decirlo?, de la alcahuetería de la vieja oposición blandengue que permanentemente da la excusa a todos los niveles de las Fuerzas Armadas para respaldar la permanencia en el poder de este gobierno de Maduro, me imagino que han tenido esa gente honorable que someterse a los dictados de una cúpula militar, de una cúpula de generales que sencillamente se han convertido en enemigos de su propio pueblo al declararle la guerra a su juventud porque están apostando a defender un gobierno que mata a la juventud, que va y destruye las esperanzas que se mantiene a flote solo porque ustedes los sostienen. Hagan la prueba si no me creen. Digan un solo día que se niegan a reprimir y que no van a las calles a ser los sicarios cubanos del régimen de Maduro. Ahí se derrumba. Ahora, más de uno de la gente que me escribe, de amigos que me escriben, pero ¿por qué tú confías todavía en lo que puedan hacer esas Fuerzas Armadas? Ay, mis amigos, la historia está llena de ejemplos de todas clases en las cuales las Fuerzas Armadas son leales hasta 15 días antes o un mes antes. Para no buscar otros ejemplos, ya le di uno en el programa anterior que es el caso de Chile. Allende, cuando bombardeaba en el Palacio Presidencial, todavía preguntaba Augusto, Augusto, ¿dónde está Augusto? Se refería a Pinochet, que él lo quería a su lado. Desconocía a Allende que Pinochet era el jefe del golpe que mandó a bombardear su palacio, donde él prefirió suicidarse, por cierto. Cuestión que le honra, quizás, porque la torta que había puesto en la presidencia Hablo de Allende, difícilmente hubiera tenido excusa alguna para presentarse después a los chilenos diciéndole que sus opciones habían sido acertadas cuando el país había terminado sumido en el más absoluto caos, como está Venezuela ahora, en manos de izquierdistas, como está ahora, en manos de malandretes, como está ahora. Pero a favor de la izquierda chilena debo decir que no había la tentación de Cadivi de por medio y que no habían las millonarias cuentas en dólares de su alto funcionariado. Aquella izquierda era, digamos, algo honorable. Esta es una partida de vagabundos, todos, chicos, de vividores, eso es lo que son, de estafadores de la fe popular. Pues bien, estamos entonces en una situación donde la Fuerza Armada tiene que entrar en la acción porque el gobierno lo llama, porque si lo hubiera llamado la oposición, como lo hemos llamado tantas veces, no han acudido porque estiman que se deben a la ley, al orden, a la constitución, a las instituciones presididas accidentalmente por el espurio maduro. Pero es que, chicos, las Fuerzas Armadas no son la Guardia Nacional somocista o la Guardia Nacional panameña de Noriega, llena de narcos, llena de esbirros, de torturadores y sobre todo de traficantes de toda clase. Hay segmentos, no generalizo, hay segmentos de la Guardia Nacional nuestra que se parecen que son idénticos a la Guardia de Noriega. Hay segmentos de la alta oficialidad, no toda la alta oficialidad, que son mafiosos. Allí anidan, por ejemplo, los narcosoles que trafican la cocaína de la FARC. Para ellos se les enseñó durante años a ser también parte del negocio de la droga mundial y se han convertido en enemigos de muchas naciones que pedirán su extradición, por cierto, más adelante. Y habrá que complacerlo, como me imagino, mandándolos a los países que han gravemente dañado con la exportación de toneladas y toneladas de cocaína todos estos años. Pues bien, nuestras Fuerzas Armadas no son como la Guardia Panameña o como la Guardia Somocista, tampoco son como el Ejército chileno, unas Fuerzas Armadas que guardaron cierta distancia en su oficialidad con la aplicación de aquellas directrices del propio Allende capaces de hacerla, digamos, de hacer el país añicos. Por eso dieron una cúpula militar que terminó sepultando esa experiencia malajada del señor Allende. Si quisiéramos comparar difícilmente podemos ver en América Latina un ejemplo parecido, unas Fuerzas Armadas cuya oficialidad es tracción humilde, muchas de ellas, que se disciplinó por décadas a cada uno de los gobiernos, casi que por inercia mantuvo también la disciplina y el respeto a la institucionalidad de este piltraza que nos gobierna ahora. Pero es que ninguno anterior había llevado al caos a la República. Ningún gobierno anterior había llevado la situación al límite de la disolución nacional por haber liquidado todas las relaciones económico-sociales y hacer imperar el terror de bandas nazis disfrazadas de revolucionarios según el presidente y el propio Diosdado Cabello. esa situación nueva difícilmente puede mantener unida a esas Fuerzas Armadas defendiendo al gobierno que produce el caos. Por eso más que nunca mis amigos la probabilidad del estallido de las Fuerzas Armadas es una cuestión planteada a la orden del día. Pero si no estallaran les espera algo peor. La insurrección ganará y entonces las Fuerzas Armadas sumidas a su vez en el caos y la anarquía echándose plomos todos contra todos habrá que disolverlas en una futura administración en un futuro Estado nacido de la ceniza de esta porquería de régimen que ustedes están apoyando. Les habló Alberto Franceschi en mi programa Sentido Común por DTV. ¡Gracias!